RAPARDITURRE ¡CORRE! ¡CORRE! ¡TUBE UNIVERSITA! ¡Venga mamá! ¡Ya tiene un jugo! ¡Sí! ¡Un partido número uno! ¡Un partido número uno! ¡Mama, mamá! ¡He ganado chicos, he ganado! ¡He ganado Leo! ¡He ganado Leo! ¡Mamá! 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 ¿Leo? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Leo! ¡Leo está bien! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡He ganado! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Leo! ¡Estaba jugando a la consola y he ganado! ¿Cómo vas a ganar si la tela está apagada? ¡Ya que he llevado un día entero durmiendo! ¿Qué me he dormido, Leo? ¿Pues cuánto tiempo me he dormido? ¿Me he dormido mucho rato? Oye, ¿y dónde está vuestro padre? Pero si papá está allí, yo voy a tener tarde limpiando los cristales. ¡Ah, vale! ¡Ah! Está allí, ¿no? ¡Hola, papá! Cariño, ¿estás bien? Bueno, cariño, ahora cuando te levantes, cuando tú puedas levantarte, aquí te has dejado una ganchita. Dale bien, que estas son de las que cuestan de salir. Dale, ¿vale? Dale, hasta luego. ¡Miquel, Leo, ya estamos aquí! ¡Venimos de vacaciones! ¡Abridnos la puerta que la vamos a liar perda! ¡Ya ha llegado Lola y Pou! ¡Lola, Lola y Pou! ¡Hola! ¡Hola, Pou! ¿Preparados para venir a pasar un día súper bobois? ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Mirad, chicos! ¡Hoy nos visitan Lola y Pou! Lola es una niña de nueve años. Está algo loquilla. Bueno, es normal, si le ha caído un tornillo, está un poquillo loquilla. Le gustan los unicornios y también le gusta bailar. Este es mi primo Pou. Es un niño de trece años. Bueno, que es un adolescente. Es un crack en Minecraft y le gusta mucho la natación. Y tal vez, Altito toma el jardín. ¿Qué le pasa? Altito, nada, que estaba limpiando los cristales y se habrá tomado un rato. ¡Vamos, Pou! ¡Papá, papá! Ya han venido Lola y Pou. Ya los tenemos aquí. Recuerda que han venido para pasar todo el verano, así que ven levantándote que tenemos faena. ¡Papá, queremos hacer un reto en la piscina! ¿Podemos hacerlo? ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Papá, que me tengo que ir a trabajar, que tengo muchísima faena en el trabajo. ¡Estoy en el lavabo! Por cierto, los niños están en la piscina haciendo un reto. Ocúpate bien de ellos, ¿vale? Venga, hasta luego, luego nos vemos. Sí, vale, vale. Ya me encargo yo. ¡Papá, papá! ¡Tito, tito! ¿Pero aquí en esta casa no puede estar tranquilo en el lavabo? ¿Qué queréis? Queremos a campar esta noche en el jardín, porque se nos ha ocurrido un reto. ¿Nos miren en el jardín? ¡Sí! Vaya reto, no se os ocurre. ¿No tenemos tienda de campaña? Nosotros nos haremos una. Tú tranquilo. Haced lo que queráis, pero dejadme tranquilo. Cierra la puerta cuando salga. ¡Hala, eh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Ya llegaste ahora tú? ¡Ahí tienes Leo! ¡Papá, papá! ¡Hay que poner a cargar la cámara! ¡Sí, Leo! ¡Deja la cámara por ahí! ¡Ahora la pondré yo a cargar! ¡Papá! Y hay otra cosa. ¿Me puedo quedar a dormir en el jardín con la Lola y el Miquel? ¡Sí, Leo! ¡Sí! ¡Y tú también! ¡Cierra la puerta cuando salga! ¡Y que no entre nadie más! ¡Tito, Tito, ¿a mí está mi herida de video por vos? ¡Anda si tienes tú! ¡Que me lo vas buscando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miquel, es un buen sitio para acampar Mira Miquel, en este lado podemos poner la tienda de campaña Pues sí, la haremos súper grande Sí Y aquí puede ir la barbacoa Para cenar ¿Hoy qué quiero cenar? Macarrones Macarrones Y aquí pondremos la zona de spa con un jacuzzi, con todo De lujo, de lujo Muy bien Miquel, los bichitos nos harán cosquizitas Bueno Lola, tenemos que ir a buscar los materiales A ver de qué vamos a hacer en nuestra casa Vamos, vamos Lola, en el garaje seguro que tenemos los materiales Porque en el garaje tenemos de todo Mira Lola, podemos hacer la casa y todas las estructuras con cartón Y el suelo puede ser estatal Vale ¿No? Y estas no sé si tendremos suficiente Si no, ya se lo vemos Yo creo que estas escobas nos servirán para algo Yo me encargo de la luz Luz Luz, tres Esto no se va a ir Yo llamo a las luces Vamos a hacer nuestra casa Sí Yo tengo las cintas Pues aquí tenemos todo lo materiales Una parteleo Venga, vale Extendemos Tau, ayúden Ahora nos quitamos las bombas ¿No? Por donde está esto? Que no sé abrirlo A lo mejor está por aquí Y... ¡Ese que es bien! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré bien! ¿Dónde está? ¿Por qué está esto? Así Otra Leo, gracias ¿Cómo se estará más estable? Vale Ya está Yo creo que este está bien ¡Vamos! ¡Vamos! Pues bueno chicos Aquí tenemos nuestra cabaña ¿Qué os parece? Al final no se ha quedado muy bien ¿Eh? Sí Pero no faltan las provisiones ¿Es verdad? ¿Las tablets? Sí La comida ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está todo el mundo? Ya vendrán Venga chicos Vamos a por provisiones Y nos vamos a la tienda ¿Vale? Vale Mira chuches ¿Sí? Leo, ya estamos aquí Traemos las provisiones A ver, ¿traigo las chuches? ¡Sí! Venga, vamos Chicos, yo voy a comer una chuchis Y yo también Si me queréis Estas chuches están muy buenas Chicos, ya se está poniendo el sol Mirad Hola, ¿qué tal la cena? ¿Están buenas? Sí Chicos, ¿están buenas las chuches? Sí Perdiré el super ser allí Digo en solo un segundo Chicos, yo ya me voy a dormir Que tengo sueño Vale ¡Lola! Espero que no se tire otro Pero voy a ir durmiendo Espero que no Vaya historia de terror Toma pasas Lola tiene gases Y muchos Y muchos ¡Qué peste, Lola! ¡Qué peste! ¡Ay, amigo! ¡Ay, Lola! Venga, chicos ¿Nos vamos a dormir? ¿Qué es tarde? Será mejor no respirar, Miguel Por la peste que acaba Se ha dado la hora Será mejor respirar Para afuera ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo, eh! ¡Pero patitas! Buenas noches, chicos Y que nos expliquen los mosquitos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chicos, ¿habéis escuchado el ruido? Creo que venía de la izquierda Vamos, chicos, vamos a ver qué es Sí, venga, vamos, chicos Vale Por aquí Chicos, creo que el ruido venía de ayer Sí, seguro Chicos, creo que el ruido viene de la caseta, ¿eh? Como la última vez, ¿te acuerdas, Leo? Sí, a lo mejor será el mismo, ¿no? Y nunca supimos lo que hacía ruido ¡Aaah! 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 ¡Eaah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias!